Bienvenidos a una nueva clase digital del tercer periodo académico. En el día de hoy vamos a presentar y hablar de las características principales de las escalas de temperatura. Bienvenidos y comencemos. Recordemos que en nuestro video anterior nosotros habíamos hecho la diferenciación entre temperatura y calor, que a menudo son dos términos que tienden a confundirse. Entonces habíamos definido que la temperatura es la magnitud que mide la cantidad de calor que puede ceder o absorber un cuerpo, y que ésta pues tiene tres escalas principales de medición conocidas como Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Por otra parte hablábamos del calor, que es la cantidad de temperatura que puede tener un cuerpo y que tiene tres formas principales de propagación, en los cuales hablábamos de la radiación, la conducción y la convección. Sin embargo, en este video nos vamos a enfocar exclusivamente en el concepto y características principales, pero de la temperatura. Teniendo en claro que la temperatura es la magnitud que me permite cuantificar la cantidad de calor que puede ceder o absorber un cuerpo, pues uno de los instrumentos más utilizados para poder medirla es denominado como el termómetro. A grandes rasgos podemos encontrar que el termómetro es un capilar. Cuando hablamos de capilar nos referimos a que es un tubo muy estrecho que permite que por él ascienda o descienda el líquido que nos permite conocer el grado de temperatura que tiene un cuerpo u objeto. El termómetro, además de ser un capilar, es decir, este tubo delgado, pues está terminado en un bulbo, que es esta región agultada por la cual comienza el termómetro, y la cual, pues estaré señalando a continuación. Entonces tenemos que este es el bulbo, la parte redondeada de mi termómetro, y esta parte fina y delgada por donde se desplaza este líquido, pues será el capilar. Dentro del termómetro, para hacer posible la medición, vamos a contar con un líquido que tiene la capacidad de dilatarse, es decir, de expanderse o aumentar su tamaño a medida que el calor aumenta. Generalmente en los termómetros se hace uso de un metal en estado líquido, que es conocido como el mercurio. Recordemos que los metales tienen la capacidad de expandirse a medida que están en contacto con el calor y son muy buenos conductores. Entonces, por eso es que dentro del termómetro se utiliza una sustancia metálica que corresponde al mercurio. Otra característica importante del termómetro es que está cubierto por un tubo externo, en el cual vamos a encontrar señaladas estas escalas numéricas, que nos van a indicar, pues, la temperatura o la medición que tiene ese cuerpo u objeto. Es importante tener en cuenta que todo termómetro antes de ser utilizado debe ser calibrado. Todo instrumento de medición necesita de unos ajustes que nos garanticen que las medidas que estamos tomando son confiables. ¿Cómo podemos hacer la calibración o la verificación de que nuestro termómetro funciona adecuadamente? Reconociendo que el termómetro, cuando se encuentra en un punto de congelación, pues, debe señalar cero, y cuando se encuentra en un punto de ebullición del agua, es decir, donde el agua está pasando de líquido a gaseoso, pues, debe señalar cien. Entonces, se hace a partir de pruebas experimentales, donde efectivamente se coloca el termómetro para poder medir condiciones de congelación del agua o ebullición, y así se verifica que las medidas sean confiables. Además del termómetro, que es el instrumento que nos permite la medición de la temperatura, pues, tenemos que tener en cuenta de que la temperatura, al igual que la masa, al igual que la energía, al igual que la estatura de una persona, se puede medir. Entonces, la temperatura de un cuerpo u objeto se puede medir utilizando unas escalas que se llaman escalas termométricas, métricas de medida y termo de calor, o más bien de temperatura. Estas escalas termométricas son unas unidades específicas que nos permiten cuantificar la temperatura, y reconocemos actualmente tres principales escalas de medición para la temperatura, en las cuales vamos a encontrar a los Celsius o grados centígrados, a los Fahrenheit y a los Kelvin. Específico que actualmente conocemos estas tres escalas, porque hay otras escalas adicionales, pero son muy poco utilizadas. Entre ellas se encuentra una escala que se llama Rankin, la cual se utiliza mucho en estudios de ingeniería, pero que fácilmente ha sido reemplazada por estas tres escalas que vamos a ver a continuación. Antes de profundizar en las escalas de medición anteriormente citadas, pues es importante que tengamos unos conceptos claves, porque son palabras que vamos a ver a lo largo de este video. Entonces, cuando hablemos de punto de fusión, nos referimos a la temperatura exacta en la cual una sustancia pasa de sólido a líquido. Un ejemplo es el paso del agua congelada en un cubo de hielo a un agua líquida por la temperatura ambiente. Entonces, esta transformación en donde el hielo se va descongelando para volverse líquido, de esa temperatura exacta donde ocurre este proceso, es a lo que se le conoce como punto de fusión. Mientras que vamos a conocer como punto de ebullición a la temperatura exacta en la cual una sustancia pasa de líquido a gas, como cuando estamos hirviendo el agua, se nos pasa de tiempo, entonces las moléculas del agua líquida que están acá se transforman o se evaporan y llegan y se convierten en gas. Con estos dos conceptos claros de punto de fusión, temperatura en la cual un sólido pasa al líquido, y punto de ebullición, temperatura exacta en la cual pasa de un líquido a gas, es que ahora sí vamos a entrar a explicar acerca de las escalas de temperatura. La primera de ellas es conocida como la escala Celsius o también grados centígrados. Este nombre se da en honor al creador de esta escala, que fue Anders Celsius, y resulta que en la escala de Celsius o grados centígrados se tienen dos puntos de referencia. En realidad, todas las escalas que vamos a ver tienen dos puntos de referencia, que son el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. En el caso de la escala de Celsius o centígrados, el punto de congelación del agua va a ser igual a cero grados, mientras que el punto de ebullición, es decir, el punto en el cual el agua puede pasar de líquido a gas, va a ser contemplada como los 100 grados Celsius. Esta escala es la más utilizada en los campos científicos dentro de nuestros países latinoamericanos y algunos europeos. Entonces, aquí podemos ver en este ejemplo de nuestra escala que los grados Celsius van a ir de cero hasta 100, indicando que cero es el punto en el cual se presenta la congelación del agua, y 100 donde el agua ebulle, es decir, se transforma de líquido a gas. En nuestra segunda escala de medición de la temperatura, tenemos la conocida como Fahrenheit. Esta se utiliza principalmente en países anglosajones, es decir, aquellos que fueron colonizados principalmente por los británicos y que tienen una habla inglesa, como el caso de Estados Unidos. En la escala Fahrenheit, entonces, vamos a tener igual que en la escala de Celsius, dos puntos de referencia. El punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua. Sin embargo, los valores en esta escala cambian, pues para la escala Fahrenheit, el punto de congelación del agua no serán cero grados Celsius, sino 32 grados Fahrenheit, y el punto de ebullición, es decir, en el cual el agua líquida puede pasar a gas, no va a contemplarse como los 100 grados centígrados o Celsius, sino como 212 grados Fahrenheit. Por último, nuestra tercera escala es conocida como la escala Kelvin. Esta escala también se conoce con el nombre de escala absoluta de temperatura y es conocida como la escala Kelvin en honor a su creador, que fue Lord Kelvin. Esta escala es muy utilizada en el campo científico y al igual que las dos anteriores, manejan dos puntos de referencia, el punto de congelación y el punto de ebullición. Sin embargo, para Lord Kelvin, el punto de congelación del agua iba a estar representado por 273 Kelvin, mientras que el punto de ebullición del agua era representado por 373 Kelvin. Como ustedes pueden ver, estas tres escalas de temperatura son utilizadas para cuantificar el grado de calor que tiene un cuerpo, sin embargo, tiene valores diferentes para los puntos de congelación y puntos de ebullición del agua. Esto dependió efectivamente de cada uno de sus creadores y el objetivo que tenían al hacer escalas cada vez más grandes y que pudieran manejar en algunos valores positivos y negativos, como ocurre con la escala de grados Celsius, donde podemos normalmente en las noticias hablar de una temperatura de menos 32 grados Celsius, mientras que hay otras escalas, como el caso de la de Kelvin, que no busca utilizar valores negativos en la temperatura. A continuación, podemos hacer entonces un pequeño comparativo entre las tres escalas estudiadas con anterioridad, donde tenemos Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La escala que tiene mayor número de divisiones, es decir, mayor número de escalas de medición, corresponde a la Fahrenheit, que tiene 180 divisiones, que van del 32 a 212 grados Fahrenheit, mientras que la escala de Celsius y de Kelvin solo manejan 100 divisiones, ya que la escala de Celsius va enumerada de 0 a 100 grados centígrados y la de Kelvin de 273 hasta 373 grados centígrados. En las tres escalas podemos ver los dos puntos de referencia, el punto de congelación del agua y el punto de ebullición. Resumiendo, para el caso de las tres escalas, el punto de congelación del agua en la de Celsius será de 0 grados Celsius, mientras que para Fahrenheit será 32 grados Fahrenheit, el punto de congelación del agua, y para Kelvin serán 273 Kelvin, el punto de congelación del agua. En el otro extremo podremos apreciar entonces el punto de ebullición del agua, es decir, la temperatura en la cual el agua se transforma de líquido a gas. ¿Qué contempla para grados Celsius el punto de ebullición en 100 grados Celsius o centígrados? Para Fahrenheit, el punto de ebullición del agua serán de 212 grados Fahrenheit, mientras que para Kelvin, el grado de ebullición del agua será de 373 Kelvin. Las escalas de temperatura se pueden convertir de unas a otras. Es decir, que podemos tener un valor de Celsius o en grados centígrados una temperatura y buscar conocer a cuánto equivaldría en Kelvin. Asimismo pasa de que podemos tener en la escala de temperatura la medición de esta en Kelvin y buscar calcular cuánto equivaldría en Celsius. Y lo mismo ocurre de que si yo tengo el dato en Fahrenheit, puedo establecer ese valor a cuántos Celsius corresponden y viceversa. A este proceso se le conoce como conversiones entre escalas de temperatura. Y para ello necesitamos de unas fórmulas específicas que siempre van a ser las mismas. Lo único que se van a reemplazar es la cantidad de grados que buscamos, digamos, conocer en otra escala. Y para ello tenemos en cuenta las siguientes ecuaciones. Tenemos estas fórmulas generales de conversión. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que siempre que veamos una K, esta hace referencia a Kelvin. Si vemos grados C, esta hace referencia a Celsius o centígrados. Y si vemos una F, esta nos indicará Fahrenheit. Entonces, estas fórmulas es importante que las tengamos en cuenta, debido a que vamos a profundizar en ellas la siguiente clase. Si yo quiero conocer cuánto es el valor de una temperatura que está en Celsius a Kelvin, tengo que aplicar esta fórmula en la cual me dice K es igual a grados centígrados más 273. Si por el contrario yo quiero conocer cuántos Kelvin de una temperatura equivalen a Celsius, tendré que hacer la operación de grados centígrados es igual al número de Kelvin que tengo en mi temperatura menos 273. También puedo descubrir cuántos grados Celsius equivalen a Fahrenheit. A partir de esta fórmula muy sencilla en donde tengo que Fahrenheit será igual a 1.8 por grados Celsius más 32. Y puedo hacer el proceso a la inversa, es decir, conocer cuántos grados Fahrenheit se pueden representar en Celsius a partir de esta fórmula de grados Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 dividido en 1.8. Teniendo en cuenta lo anterior, recordemos entonces tomar apuntes del video, repasar el tema expuesto para nuestra próxima sesión, iniciar con ejercicios sencillitos de conversiones entre escalas de temperatura y resolver el taller propuesto en las fechas establecidas. No siendo más, nos vemos en una próxima sesión. Que tengan un excelente día.